Estamos con la Paulina Allende Salazar. Paulina, con el tema de carabineros, primera vez que se ve la institución de manera tan vulnerable, con cifras que de repente ya se nos perdieron. 26 mil millones de pesos que de repente van sumando, sumando, una cantidad de gente en prisión preventiva, que cada día suma incluso las imágenes que vemos desde tribunales. ¿Esto va a seguir así? ¿Siguen aumentando las cifras? A ver, tenemos 26 mil millones de pesos del erario nacional, que hoy día están en bolsillos incorrectos, en vez de estar en educación, en estar en salud. Y tenemos además investigaciones gravísimas sobre supuestos, yo diría que ya ni siquiera supuestos, sino que se está corroborando que hay una investigación como lo que se dio en la operación Huracán, que está demostrando que la calidad de las investigaciones es paupérrima, que es vergonzosa y que pone en riesgo hoy día el sistema procesal penal nuestro. Vamos a revisar un completo reportaje, Paulina, que tenemos todos los detalles en el Muy Buenos Días. Mírelo. Carabineros pasó de ser una de las instituciones mejor evaluadas, a una con gran falta de credibilidad. Claramente, no es una evaluación escasa de argumentos, ya que esta institución ha estado constantemente en el ojo del huracán, en el que se descubrió cómo las cúpulas de poder abusaron del cargo en el que se encontraban y despertaron en todos los chilenos una sensación de decepción. Y encontrarse en el ojo del huracán hoy es más literal que nunca, porque gracias a la operación que lleva este nombre, Carabineros no deja de ser cuestionado, y es que todos vimos cómo esta operación dio un vuelco increíble. Lo que nosotros vamos a hacer es que a partir del esclarecimiento de los hechos pronunciados, sea a nivel judicial o sea a nivel policial, vamos a tomar las decisiones que correspondan. Si se llega a aprobar parte de los hechos, sea en el ámbito que se determine, el costo institucional va a ser muy alto para la institución que corresponde. Todo partió con ocho comuneros mapuches, formalizados por la quema de 58 camiones y predios en la región de la Araucanía. Según Carabineros, resuntamente todo habría sido coordinado a través de mensajes de WhatsApp. Resulta que hoy estamos cada vez más cerca de tener la certeza de que los supuestos mensajes que permitían la coordinación de los comuneros sería un montaje. Esto tiene sanciones generales, es un delito muy grave. También puede haber sanciones de carácter de mando y política, administrativa, las que quieras, pero desde el punto de vista del hecho, es un hecho delictual. A pesar de la seriedad del asunto, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, tomó la decisión en pleno proceso de investigación de irse de vacaciones junto a su familia a las paradisíacas playas de Miami, enfrentándose al cuestionamiento público. Apenas aterrizó en el país del norte, se enteró de que el gobierno, a través de un comunicado, le solicitaba poner fin a sus vacaciones y hacerse cargo personalmente de esta situación, hecho muy pocas veces visto, y que para muchos se tradujo en un gran error. Aquí hay muchos que se han enterado durante estos cuatro años de cosas por la prensa, aparentemente. Claramente se salió a las manos, porque esto es un triste espectáculo. Las cosas uno tiene que saberlas, no se deben ocultar, pero lo que pasó entre la fiscalía y Carabineros es vergonzoso. Durante semanas hemos visto declaraciones del Ministerio Público de Carabineros, algunos que se culpan unos a otros. Una situación que sin duda tiene todavía mucho que decir. Incluso Carabineros ha solicitado al FBI revisar las pruebas y confirmar su veracidad. La operación Huracán ha sido la gota que está rebalsando el vaso para muchos especialistas. A esta situación se une la intoxicación con ácido surfídrico de 50 alumnos en la Escuela de Carabineros, teniendo algunos hasta que ser trasladados en helicóptero al hospital institucional. Toda esta indignación nació el día en que se destapó el mega fraude realizado por varios oficiales de Carabineros de Chile, incluido un general que de una malversación de por lo menos 26 mil millones de pesos. Y que día a día suma diferentes casos que siguen haciendo crecer un enorme malestar ciudadano. Hace algún tiempo Carabineros era la institución más confiable del país. Actualmente dejó ese lugar. ¿Estamos viendo la mayor crisis de esta institución? ¿Será que Carabineros, que contó con uno de los mayores índices de credibilidad, necesita una total reforma? ¿Llegó el momento de la reestructuración más grande que se haya visto en las carabinas cruzadas? ¿Y cómo nadie se daba cuenta que se iban perdiendo montos de hasta más de 26 mil millones de pesos? Ahora, en la operación Huracán, ¿también es algo cómo se empiezan a implantar o inventar mensajes tan así, Paulina? Esto es, a mi juicio, tremendo. Carabineros de Chile siempre, siempre en este país ha sido nuestro orgullo. Siempre hemos dicho es que en otros países hay coimas, pero aquí no. ¿Y qué pasa? Cuando ocurren errores tan garrafales como esto y no ponemos solución rápido, se empieza a dañar la institucionalidad. Lo que aquí ha ocurrido ciertamente es mucha desproligidad en la investigación. Si quieres, más o menos, podemos ir explicando entre todos. Sí, sí. A ver, esto comienza, esto comienza como en agosto del año pasado, donde el general, el director de Carabinero, el señor Villalobos, va a Temuco. Yo sé que ustedes no se van a acordar, pero él va a Temuco y se junta con la gente de la fiscalía y da una conferencia de prensa que es muy especial porque dice viene información relevante de inteligencia con respecto a lo que pasa en el mundo mapuche. A la prensa, la gente que desperta en esto le llama la atención porque cuando hay información de inteligencia, tú no haces conferencia de prensa. No, pero no se va a conocer nada. Ese fue el primer elemento aquí que llamó la atención. Luego aparecen, llega a la fiscalía esta información de inteligencia que es lo que nosotros vimos, que son estos mensajes, supuestos mensajes por WhatsApp o por Telegram, principalmente, donde claramente Hector Yaitul, quien es el vocero conocido de la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, que es una de estas organizaciones mapuche de rebelión, conversa con algunas personas y se habría hablado de armamento, se habría hablado de plata, se habría hablado... Todo registrado acá. Todo registrado en mensajes de WhatsApp y Telegram sobre la base de esa información que inteligencia le entrega a la fiscalía y ojo, que en esa información de inteligencia además se decía que iban a venir nuevos atentados. Pronto, en esos días, la fiscalía que hace decide solicitar la formalización de esos sospechosos. Solo porque salía en el WhatsApp que iban a venir nuevos atentados y se le imputó a esa persona. Claro, porque de alguna manera, a ver, fuentes off the record dicen que efectivamente la fiscalía se sintió presionada a actuar. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si quemaban camiones y ellos sabían y no habían hecho nada? De alguna manera, ¿dicen qué? Dicen que de alguna manera la fiscalía se había sentido presionada frente a esta información de carabineros. Otros dicen que la fiscalía podría tomar otras decisiones y iniciar una investigación pero no formalizar. ¿Y qué era cierto de eso o nada era cierto? Bueno, llega esta audiencia de formalización donde vemos a la gente de la CAM, la gente de la UAM que otra de estas organizaciones mapuche, la gente de Mayeco, de otro sector mapuche. Vemos la formalización y con absoluta convicción los fiscales que han sido informados por estos organismos de inteligencia que tienen leyes especiales de carabineros. Y yo diría, creo que no miento porque los fiscales estaban realmente convencidos, pueden haber sido ingenuos, tal vez pudieron haber pedido más información, yo no lo sé, las investigaciones lo dirán, comunicaron en el juicio y dijeron el señor Héctor Yaitula habría hablado con no sé quién, inteligencia me dice que hay armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso piden prisión preventiva para todos estos mapuches que estarían detrás de esta asociación ilícita que se denuncia. Pues bien, desde el día uno, yo soy testigo, yo entrevisté a Ramón Yanquileo que es otro de los voceros de la CAMP, se dijo, Héctor Yaitul de partida no maneja WhatsApp. Pero espérate, entonces, uno. Pero cómo, no investigaron que ellos no tenían WhatsApp, no tenían redes sociales, no lo investigaron antes. La policía asegura, estamos hablando de un organismo de inteligencia, nuestro mejor sistema de inteligencia a nivel nacional que tiene una ley especial que entrega información a la Fiscalía y la Fiscalía confía. Si fue ingenuo a la Fiscalía es un tema que vamos a tener que discutir. Confía en que esos mensajes son verdad. Los presenta en un tribunal, el tribunal los ve, todos los vimos y dijimos, ah, mira, información relevante. Y lentamente, poquito a poquito, ha ido saliendo información que dice que esos mensajes en gran parte no existieron jamás. Si tenemos a Mauricio, presentemos a Mauricio Valdivia, ex carabinero, por supuesto, Mauricio, tú estás acá. ¿Habías visto una cosa similar tú que se implantara, se inventara mensajes precisamente para un proceso? Bueno, la verdad que varias cosas. Por una parte, delitos de este tipo hoy día prácticamente con la tecnología, con las herramientas que entrega el sistema procesal tradicional, la verdad que vamos a seguir sin poder condenar. Por eso que se utilizan estas estrategias más bien propias de la inteligencia. El problema es que creíamos justamente y esperemos que todavía esto se pueda revertir. El miércoles ante la corte de Temuco se espera revertir un poco este cierre del proceso. ¿Cómo verificaban ustedes el tema de los mensajes cuando llegaban? Mira, yo te puedo contar lo que hacíamos hace 10 años atrás. Sobre todo se utiliza mucho en pedofilia, en pedofilia de tal forma de poder clonar justamente los contactos del pedófilo. Es mandar un virus, se manda un virus y ese virus lo que busca entonces es que replique por una parte lo que tú estás tecleando o simplemente me haga una imagen, una imagen, un espejo de lo que es tu computador o lo que es tu teléfono. No siempre se podía lograr. ¿Por qué? Y ahí aparece justamente algo de lo que se plantean como justificación a esto, es decir, que no sería un montaje sino que serían errores del propio virus. Los virus no son estables. O sea, los virus no son estables. Los mandan a propósito para que enganchen. Hay muchas ocasiones en que el virus que se envía destropee el teléfono. Es decir, no es una cosa perfecta el virus. A ver, me llama mucho la atención porque estamos hablando de organizaciones que son bastante potentes. O sea, ingenuidad es como difícil creerlo. Me suena un poco más sin ser entendida que es un montaje. Si fuese así, ¿por qué? ¿Por qué crear este montaje? La verdad que poder explicar un montaje es difícil. Yo no podría justificar el por qué porque tenemos que pensar que habría una cúpula, una estructura para crear esto. Si es que realmente esto se mantiene así y la corte el miércoles lo ratifica, yo diría que fue un error. Fue un error grave. Grave, pero un error. Un error en este caso pasaría por las manos del ingeniero. Bueno, ahí... Inspector, lo noto dudando. Usted deberá cruzado. El carabinero ha tenido... A propósito, esto de golpear un elefante caído a mí no me gusta. Ya. Y el carabinero en este momento es un elefante caído. Si no estuviera caído uno podría ser más duro, pero dentro de lo razonable uno puede decir lo siguiente, mira, el carabinero ha tenido tres hitos en su historia que son desastrosos. Uno, sin duda, la matanza de Ranquil con 250 mapuches muertos en 1938, si no me recuerdo mal, ¿no es cierto? Liderada por el general Arregada. La segunda, el caso de Goya, que fue un desastre, ¿vale? Todos sabemos lo que le significó. Y luego está esto, a lo que se le suma el aspecto del presupuesto y las platitas estas que estuvieron dándose vuelta, ¿no? Pero si fuese este el caso, si hubiese un montaje, lo que todos los chilenos esperamos, los chilenos con buena intención, es de que sea un grupo, una cúpula, un grupo de carabineros, un grupo de civiles involucrados y no la institución. ¿Un grupo de civiles posible eso, Paulina? Mira, es importante a mí mi juicio señalar porque esto es muy complicado y para que usted lo entienda. De alguna manera, la fiscalía recibe esta información de carabineros, de inteligencia de carabineros, lo cree, se acierta, pero en un minuto empieza a dudar y empieza a pedir otros peritajes independientes a lo que hace la carabineros, inteligencia, y pide tres peritajes, PDI, una persona independiente con formación especializada y además a la Uldeco que es una institución que pertenece a la fiscalía. Los tres dicen que hay mensajes que habrían sido entregados después de que fueron requisados los celulares, es decir, después, yo detengo por ejemplo a Martín Curiche que es uno de los detenidos, te detengo a las tres de la tarde, pues bien, que aparecería el mensaje en el celular a las, por decir algo, a las nueve de la noche cuando este celular estaba en manos de carabineros y todavía no entraba a la cadena de custodia que protege las pruebas. Hay muchos elementos así, que a lo menos a mí lo que me dice es que hay poco rigor en el trabajo policial e investigativo. Sí, fíjate con respecto a lo que dice Paulina Alex Smith, que el que cree este software con que se revisan estos mensajes dice, me da la impresión que cuando hicieron las detenciones los peritos no pusieron en modo avión los teléfonos, entonces estaban como se dice vulnerablemente pinchados todavía. Esa es la razón de por qué siguen llegando estos mensajes entonces, Paulina, ¿no? Sí, y llama la atención que este señor que se llama Alex Smith, que es el que habría creado este super sistema para captar los mensajes, es una persona que es ingeniero forestal, entiendo yo, que no es una persona de las más, más, más preparadas en estas materias computacionales y lo que ellos estarían diciendo es que habrían tenido la capacidad de interceptar mensajes sin que siquiera la persona hubiera hecho clic en este virus que llega a los celulares. A ver, yo conozco harta gente especializada en esto y lo que ellos postulan es que si esa persona tuviera esa capacidad estaría viviendo en Dubái en un pastillo dorado y habría creado un sistema tecnológico total que no estaríamos viviendo este problema. ¿Y qué posibilidad hay de que eso se replique en otros casos que precisamente se haya hecho lo mismo con algunos mensajes? Hoy día comienza yo creo que una oportunidad para todos nosotros de poner un foco en la calidad de los peritos que se contratan para las investigaciones en la calidad de nuestras policías hoy día con un sistema procesal como el que tenemos de la calidad de nuestros fiscales de tener una mirada amplia para investigar y de nuestros defensores. ¿Acá tenemos el monte? Sí, es que nunca se había visto un conflicto de esta envergadura entre carabineros y fiscalía yo como ciudadana también quisiera saber cómo esto marca la relación entre todos nosotros y la confianza que le ponemos día a día a carabineros y también a fiscalía para llevar a cabo los procedimientos que incluso nos pueden involucrar a nosotros en alguna ocasión. Estoy completamente de acuerdo de decir yo también como ciudadano lo que espero es que hoy día las policías hagan su trabajo y la fiscalía haga su trabajo y que los malos estén presos estén en la cárcel ese es el objetivo final y tener seguridad. Es que no existe Mauricio Mauricio continúa Desgraciadamente nos estamos enfrentando a esta situación pero tenemos que considerar que el uso de mecanismos de inteligencia es excepcional o sea si analizamos los últimos procesos o casos que se han investigado incluso Celestino Córdoba que hoy día está argumentando que también en su castigo en su sanción habría habido montaje no es así porque en ese caso no fue excepcional es decir ahí hubo una dirección por parte del Ministerio Público el Ministerio Público es el que tiene que impartir las órdenes en este contexto escarabineros justamente bajo el amparo de la ley de inteligencia es que pudo realizar situaciones en que en cierta medida desconocía lo que estaban haciendo yo entiendo tu punto pero la gente también Marcelo se siente vulnerable es decir chuta y en los otros casos como tenemos que revisar cada uno los mensajes sé lo que me pasa como ciudadano escuchando todos los argumentos que estamos viendo acá es que básicamente lo que pasa es que hay una investigación sobre lo que está pasando en lo que todo el mundo conoce como el conflicto mapuche entonces aparecen unos mensajes que técnicamente culparían a ciertas personas y lo que estamos viviendo hoy día como ciudadanos es que estos mensajes podrían ser falsos ¿qué pienso yo como ciudadanos? primero que se está haciendo un montaje como para qué para resolver y descubrir la pólvora en un caso que todo el mundo nos tiene de cabeza y tratar de blanquear la imagen de la institución eso es una hipótesis uno dos se está tapando algo de personas muy influyentes en la zona que por alguna razón están culpando a esta gente serían como las cosas que yo pienso como ciudadano claro pero en turbia todo mira los mensajes paulina lo que aparecen ahí en pantalla todo eso habría sido recibido o enviado de un teléfono que ese teléfono en ese minuto no se podía enviar ningún mensaje o sea si eso es realmente falso significa que un señor en algún minuto por orden de alguien se sentó a inventar mensajes así de grave para inculpar a un inocente así de grave si esto ocurrió y la investigación fue tan prolija que hoy día un juez de la república considera que fue tan mala que no se puede seguir en la investigación es que el problema es complejo y tenemos que ponernos serios y mateos aquí porque como vamos a saber si los que están presos deben estar presos o como vamos a saber es decir quienes están sueltos y han sido libres de polvo y paja no deberían estar en la cárcel es decir aquí hay que reorganizar y si el mismo presidente electo o sea tean piñera algún comentario hizo pero para todo hay que poner calma y tiza se requieren peritos de calidad no más peritos que nadie sabe quiénes son se requiere gente buena ¿se dará con la persona que habría inventado mensajes si así fuese? yo diría que estamos muy cerca de eso porque mira nosotros creíamos haber aprendido después del caso de Lerín Guarda a la gente de acordarse de esto que era también un civil que se metió en la inteligencia en ese caso fue la pedida la involucrada los montajes policiales no son nuevos en Chile durante la época de la dictadura teníamos cientos de casos de montajes policiales ahí sí está pero ¿cuál sería la motivación hoy día en tiempos de que estamos en democracia? aquí está el punto lo curioso es que no aprendimos del caso porque nuevamente tenemos un civil es que resalta esta palabra un civil involucrado pero hasta la coronilla como es este ingeniero entonces la pregunta es este ingeniero es el que lleva esa iniciativa dentro de Carabineros dentro de este grupo que arma esto lo hace obviamente con el visto bueno de gente importante de Carabineros lo hace con el visto bueno es que no podría hacer de otra manera claro se lo piden sí él es funcionario en estos momentos funcionario ¿tú concuerdas con eso muy bien? es CPR o sea hay algo que no está claro todavía por eso insisto en eso fueron realmente producto de un montaje todo esto yo creo que el miércoles después de la resolución de la corte vamos a tener mayor claridad pero eso es más grave aún con el visto bueno de alto mando hoy día hoy día la tecnología si fuese así ese es el tema la tecnología hoy día nos permite nada de lo que pasa por un medio magnético desaparece lo que pasa por un medio magnético la única forma hoy día de eliminar un medio magnético es romperlo y quemarlo ¿qué es un medio magnético? un medio magnético es cualquier almacenamiento digital un celular un pendrive un computador cualquiera donde yo guardo imágenes donde yo guardo información todo lo que ha pasado a través del tiempo va a quedar guardado y si yo la forro van a seguir caminos caminos y van a poder llegar hasta el origen de esa información aunque sean borradas aunque sean borradas por eso les digo el formateo de una eliminación superficial siempre se puede recuperar uno pensaría que es una eliminación permanente por eso ahí tenemos otro elemento otro elemento en considerar si ustedes quieren guardar una información que es propia no la carguen nunca ni en un pendrive ni en una tarjeta ni en un teléfono ni en un computador porque siempre siempre se va a poder llegar a restituir con más tecnología con menos tecnología es decir el elemento va a pasar por el tiempo y por la cantidad de recursos que se pongan es caro restituir hay varios casos en los cuales se ha dicho por eso la información que yo quiero resguardar y que no quiero que nunca se sepa no la tengo que almacenar en una tarjeta que es lo bueno de esto ahora llevémoslo al caso que vamos a saber la verdad vamos a llegar a saber la verdad ahora fíjense que Alex Smith está tan convencido de lo que él hizo es real que ahora tiene que viajar a Estados Unidos a juntarse con el FBI para explicar de qué se trata su programa cómo él logra como decía tú un ingeniero forestal llegar a hacer un programa que sin que se cliqueara el teléfono logra meterse a estas conversaciones en el mundo y ojo que en sus horas extra este señor y ahí hablo del desorden este señor es contratado en octubre si no me equivoco pero ya estaba trabajando entonces es un desorden a ver espérate lo contraté en octubre y estaba trabajando de antes hay mucha contratación informal es mucho a los amigos a la paleteada y estamos hablando de una causa tan grave como la causa Mapuche pero Paulina es desorden a mí me surge una pregunta también o sea qué tan fácil es que una persona un civil colabore con este tipo de instituciones policiales sin tener previamente una instrucción estamos hablando del ámbito de la ley de inteligencia por eso no es en la que regula la investigación tradicional por eso yo decía esto es excepcional es excepcional no en todos los casos se hace de esta manera porque no se puede hacer de esta manera ¿por qué? porque en el ámbito público el ámbito público significa tener tanto poder tanto poder que debe estar completamente regulado y definido muchas veces la gente se pregunta ¿y por qué la policía no entra a esa casa si saben que todo el mundo sabe que ahí están? porque mientras la policía no tenga una orden de detención otorgada por un tribunal si lo hace si lo hace comete un delito ¿tú viste si alguna vez por ejemplo cuando tú eras carabinero estás en servicio ¿viste si alguna vez contrataban así como antes de contratar empezaba a trabajar con alguien en algún sistema sin contrato sin que fuera verificada? aquí hemos hablado incluso de las platas especiales que se utilizan para operaciones en carabineros gran parte de esas platas se utilizan justamente para pagar informantes pero como por debajo informantes es la única forma en que se puede aclarar un informante que un perito eso tiene que decir porque un perito yo creo que tiene que ser alguien que tiene experiencia este hombre comenzó a colaborar yo entiendo que empezó con buenas intenciones desgraciadamente en el ámbito del derecho público no caben las buenas intenciones y aquí lo estamos viendo lo que es es y no puede ser de otra manera y eso muchas veces a la gente le extraño ¿por qué la policía tiene tantos límites? ¿por qué la policía no puede aclarar esto? porque yo como ciudadano común y corriente yo puedo poner una cámara mirando hacia la casa del frente como ciudadano puedo hacerlo el policía no puede hacerlo porque es un delito hay muchas dudas que responder se dice también que hay transcripciones de supuestas conversaciones de mensajería previas a la autorización del juez para comenzar las intervenciones o sea es infinito la cantidad de errores que aquí se pueden haber cometido y es importante decir que si es policía de inteligencia a cargo de un general de inteligencia es decir lo más grandeado de lo nuestro que obviamente está informado el director general de carabineros hay que hay si es que se comprueba finalmente el error que ya un juez se pronunció hay responsabilidad en el mando perdón es tan importante el tema de la inteligencia dentro de las policías el actual director de la PDI fue de inteligencia el jefe de inteligencia el actual director de carabineros fue el jefe de inteligencia fue el sucesor el previo digamos al general eso reafirma claramente lo que estás diciendo usted alguna vez escuchó cosas así déjame llegar a un punto que tiene alguna trascendencia hay una tardanza llamémoslo de esa manera donde carabineros se resiste un poco a entregar todo esto a la PDI ustedes se recuerdan de esa parte yo no entendí al tiro me di cuenta del problema de fondo el problema de fondo es que estos sistemas de inteligencia no solamente acumulan relación información relacionada con esto lo puntual no viene una fase inicial por ejemplo donde tú recoges un antecedente el fiscal estoy en la hipótesis el fiscal estaba consumiendo droga en tal parte como escuchando la esquina claro y eso va en una primera fase inicial después viene otra fase de corroboración y eso está dentro de lo que ellos tienen entonces cuando tú accedes al sistema de inteligencia completo accedes a todo eso como fiscal como policía entonces si eres un prefecto que está involucrado en algo si eres un fiscal tienes una buena manera de saberlo pero te pregunto yo a ti si todos los sistemas de inteligencia el de las dos policías y también los del ejército que son bastante vastos tienen información que no conocemos ahora sin duda que el sistema los está conociendo a través de este proceso último no sé a mí me llama la atención otra cosa ¿por qué ocupar como en un peritaje tan importante a una empresa que no tenía una historia un señor que es ingeniero forestal que no había estado dedicado ¿por qué darle a él toda la credibilidad de un proceso tan séptico? a ver nosotros yo formo parte del equipo de informe especial y nosotros yo me acuerdo el año pasado en un caso que a todos nos duró mucho que fue el de Nabila Rifo nosotros hicimos un análisis pero usamos ese caso podría haber sido cualquier otro de la calidad de la investigación de la calidad de los peritos pusimos en cuestión abiertamente y duramente a una de las peritos de la causa nosotros creemos que hay un hoyo que hay un vacío grande en la calidad hoy día de los peritos del profesionalismo del nivel de profesionalismo que requerimos hoy día que no es lo mismo que hace 20 años atrás el delito ha cambiado el narcotráfico está presente esta cosa cambió entonces de las policías profesionalismo de nuestros fiscales y de nuestros defensores es la única manera que sacemos bien como país tengamos un país con paz con paz civil Carolina perdón disculpa en ese aspecto que tú dices estos peritos que se contratan fuera de las instituciones no son supervisados técnicamente por gente que está dentro del interior de las policías que debieran ser los que ponen la chapa y decir ya esta cuestión está bien hecha o esta cuestión tiene algún problema yo diría que no hay protocolos los controles los controles se han ido instaurando y gran parte de lo malo lleva a cosas positivas es decir hoy día la transparencia es un elemento fundamental y esencial hoy día podemos ver entonces y conocer en base a qué los jueces dicen esto estuvo bien o estuvo mal uno de los elementos que aparecen en los fallos mira extrañamente los resultados de un tribunal se llaman fallos en los fallos aparece justamente categorizado la calidad del informe pericial de todo tipo es decir si queremos saber realmente cuál es el nivel hoy día de nuestros peritos a nivel sale ahí detallado ahí aparece detallado es decir los jueces dicen este informe pericial me sirvió este no me sirvió esto tenía valor esto no tenía valor pero ya los mensajes y los peritajes ya no van a tener la misma validez porque la gente se siente vulnerable también pero si lo nuevo puede venir en que echemos abajo los sistemas de inteligencia desde el tiempo de la oficina son un desastre porque la gente no lo dice con esa claridad pero se requiere inteligencia no creo yo eso pero bien hecha yo no creo ni en la ANI ni en la oficina que fue de los políticos ni en los sistemas de inteligencia de las policías ¿por qué? porque la postra terminan dando pan por Charqui eso es lo que ocurre usted dice que en el fondo se transforman en entidades de poder el abogado que está metido en un montón de juicios relacionados con narcotráfico y tienes información que está recabando él por sí mismo al estar a cargo pero si trabajaran bien si fueran muy profesionales si se apegaran a la ley a la ley el tema es que a través de la inteligencia no se puede condenar es el tema es el tema porque la inteligencia debe recabar y debe clarificar y me debe entregar entonces al investigador la herramienta suficiente para que ahora transforme esa inteligencia en un medio de prueba ¿qué tanto saben los departamentos de inteligencia? ¿saben todo respecto a todos nosotros respecto a los políticos ¿se acuerdan cuando comenzó el terrorismo en Europa la Merkel justamente dijo que no iba a ocupar nunca más su teléfono porque a ese nivel es posible ¿es tan así de que nos supervisan a todos? es real es real pensemos hoy día que la discusión que está sobre la mesa otra cosa que no tiene nada que ver pero sí tiene mucha relación es el uso de los globos de grabación aerostático en las comunas justamente para protegernos ¿dónde está el problema? que el problema no es que estén grabando el problema es que ¿qué se va a hacer con esa información almacenada que me tiene a mí categorizado de todos los días a la misma hora que paso la ropa que uso y la dirección que... lo bueno y lo malo que hago todos los días esa información hoy día no hay una norma que la regule y es importante seguir reporteando ese tema porque a todos nos supervisan de qué forma político gente en su casa alcalde qué sé yo ahí nos cambiamos de materia cinco segundos porque imagínense todo lo que sabe la gente de Google o sea sabe todo pero vale la pena investigar Mauricio nosotros te queremos agradecer porque fuiste hoy día con nosotros nuevamente pero de inmediato ¿cómo está el público maravilloso que nos vino a ver y aprovechar de hablar del festival de la fiesta de la independencia